Estamos con Gretchen Lavado, que es directora médica de Meditech. Es una clínica virtual que se va a lanzar en enero en el Perú. Y quería que nos cuentes, Gretchen, cómo nace esta idea de Meditech. Hola, José, ¿cómo estás? A ver, te cuento un poquito cómo nace esta idea. De hecho, esta idea nace de una gran demanda que hoy por hoy tiene la telemedicina. La telemedicina es una rama de la medicina que se hace en base a la necesidad que tienen los pacientes por tener una consulta más rápida, más accesible. Y esto responde básicamente a la tecnología. Hoy por hoy queremos un estilo de vida más rápido, queremos respuestas más rápidas. Y la alta carga laboral, el estilo de vida tan rápido que, bueno, valga la redundancia, tenemos. Nos exige a que los médicos nos tengamos que adaptar a este tipo de consultas. Entonces, Meditech nace ante esta necesidad, esta necesidad de tener médicos siempre las 24 horas frente a cualquier tipo de consulta de índole médica, de índole nutricional, psicológica, sobre asesoría en lactancia materna, etcétera, que pueda ser respondida las 24 horas del día. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia en la época de pandemia con el tema de las atenciones virtuales médicas? Entonces, porque fue todo un aprendizaje ahí, como en todos los sectores, ¿no? De hecho, de hecho, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el sector público, lo que me permitió tomar mayor experiencia en lo que es todo lo que es consultas frente a la pandemia, frente al COVID-19. No fue nada bonito, la verdad. Esto ha sido una etapa muy dura, tanto para el personal médico que se ha encontrado en el área de telemedicina, como para el personal médico que se encontró en primera línea, ¿no? Era una etapa muy frustrante, porque al principio no teníamos los recursos ni los conocimientos necesarios para hacer frente a esta patología. Asimismo, no solamente era frustrante para el paciente, sino como nosotros, como personal de salud, que siempre buscamos las respuestas para resolver el problema. Entonces, era bien fuerte, la verdad. Asimismo, con el tiempo, no solamente la primera ola fue conllevando necesidades de índole médica, sino necesidades de salud mental. Entonces, había mucho estrés de por medio, mucha depresión de por medio, trastornos postraumáticos de ver al familiar fallecido. El hecho de fallecer solo tampoco era fácil, ¿no? Tanto para el familiar como para el paciente que estaba en este... No creo que a nadie le gustaría fallecer solo. Eso fue muy difícil. Entonces, en general, para el sector de salud a nivel mundial, fue un golpe muy fuerte. Entonces, claro, empezó a nacer la telemedicina que ya existía en muchos otros países de manera más común, pero en nuestro país no, porque todavía estaba como vetada que el médico tenía que hacerte frente en un consultorio de manera física. Y sí, es cierto, hay muchas cosas que tenemos que seguir viéndolas de manera física. O sea, palpar al paciente, auscultar al paciente, examinarlo, etc. Pero hay necesidades básicas como un reflío común, como una amigdalitis, como un cuadro febril de un paciente pediátrico que puede ser manejado netamente con medios físicos por un cuadro netamente viral, como una amigdalitis común, que pueden ser manejados desde este punto de vista, ¿no? También otra duda era que, tanto en salud como en otros sectores, educación y retail, en fin, en varios sectores, no solamente estaba el tema de que las empresas se adecúen a esta nueva forma de atender a las personas, sino también que las personas que en el país, en el Perú son muy, de ir al lugar físico, se acostumbran también que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? El paciente, ¿tú crees que el paciente peruano ya está un poco más acostumbrado ya a este tema de la teleatención? Creo que sí, creo que estamos en un proceso de adaptación, no solamente en el paciente, sino en todo el país. La pandemia nos ayudó a aprender a hacer uso de las TICs, ¿no? De todo lo que teníamos de tecnología, toda la comunicación que teníamos a través de la tecnología y que no hacíamos uso, solamente tal vez para redes sociales, pero lo que se busca es esto, lo que se busca es implementar toda la tecnología para que haga ayuda en el conocimiento médico y en el desenvolvimiento de un cuadro para un paciente. Y no solamente hablo de pacientes, sino también de enseñanza, de educación, etcétera, ¿no? Y hay otro tema también que, claro, desde el 2020 a la fecha, o sea, en tecnología igual hemos aprendido un montón de cosas, de mejoras para atender mejor a los pacientes. Entiendo que en el caso de Meditec hay una app que se ha creado. Exacto, sí. La idea es que sea lo más familiar para el paciente. Hoy por hoy, todo el día, tú volteas, levantas la mirada y ves a todo el mundo con el celular, ya sea chateando, utilizando una app para distintas cosas, para pedir un servicio motorizado, etcétera, ¿no? Entonces la idea de Meditec es que sea lo más amigable esta app, no solamente vamos a tenerlo en una app, sino también vamos a tenerlo a través de una página web, que sea lo más amigable para que el paciente tenga acceso a un servicio médico con costos totalmente accesibles para el mercado, con especialistas que tengan dos cosas para mí que son muy importantes. Uno, que son las habilidades blandas, que tengan una escucha asertiva hacia el paciente, que sean empáticos con el paciente. Y dos, que tengan la capacidad médica adecuada, la ética y el profesionalismo y sobre todo el conocimiento adecuado para poder manejar cualquier tipo de patología que se esté enfrentando en ese momento. ¿Qué tipo de especialidades se pueden atender de manera virtual y cuáles, digamos, que ya se derivan a un tema más físico? A ver, lo que pasa es que todas las especialidades pueden hacer un triaje o un manejo de primer contacto con el paciente, ¿ok? O sea, por ejemplo, claramente yo otra vez de una pantalla no puedo operar y no puedo atender a un paciente que esté frente a una apendicitis y que tenga que meterlo a sala de emergencia. Pero la apendicitis no es un cuadro que de un momento a otro aparece y tú me estás hablando y de pronto, ¡ah! me duele y es apendicitis. No, la apendicitis es un cuadro que tiene una cronología de aproximadamente 24 a 48 horas. Entonces, generalmente es, claro, y todo esto tiene una estadística, ¿no?, a nivel epidemiológico. Entonces, es más en varones entre 7 y 11 años, vamos a hablarlo así. Entonces, claro, eso no significa que tengamos la edad que tengamos no podamos hacer apendicitis. La apendicitis puede ser hasta estando embarazada y el cuadro es totalmente distinto porque como el útero crece, la apendicitis está hacia arriba y ya no hacia abajo. Entonces, todo cambia. Entonces, ¿qué hace la telemedicina? Por ejemplo, tengo un paciente menor con dolor abdominal. Ya tiene 4 o 6 horas de dolor abdominal. Es un niño de 7 o 8 años. No va al baño. No puede defecar. Tiene fiebres y dolor abdominal. Tú como médico ya sospechas. ¡Mmm! puede ser un cuadro de apendicitis. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a dar un analgésico? O mejor, lo remito a un centro de salud inmediato para que lo pueda manejar. Claramente, como médico, vas a remitirlo y decirle, enseñarle a mi papá. Mire, yo estoy sospechando de lo siguiente. Puede ser un apendicitis, ¿no? Ya van muchas horas de dolor. Lo veo pálido porque claramente está haciendo al paciente. No quiere comer. No está yendo al baño. No está defecando. Estoy sospechando de un cuadro de apendicitis. Estoy frente a una emergencia. Y claramente yo, como médico, no puedo meterme en la pantalla y salvar al niño. Entonces, ¿qué hago? Le educo al padre y le digo, es momento de llevarle una emergencia. Pero vamos al otro cuadro. Al cuadro de que es una amigdalitis común y que todos los papás claramente le tienen miedo a la fiebre, ¿no? A ningún padre de familia, incluida yo, no nos gusta ver a nuestros hijos con fiebre. Y menos cuando los niños son chiquitos y los cuadros febriles nos agarran con 38, 39, y dices, ¿qué hago? Me desespero. Lo ves todo rojo, que no quiere comer, sin ganas. Entonces, ¿qué hacer? Lo más común en los niños son los procesos virales. Como médico, lo primero que hacemos es medios físicos. Porque un error común, aunque no lo creas, es darle el paracetamol o el antipirético, el jarabe, en el momento de la fiebre. Entonces, el niño te va a vomitar porque claramente está volando en fiebre. ¿Y qué crees tú como papá? Mi hijo está peor. O sea, está empeorando. No, ya, vamos a una emergencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de exponer a un niño con un cuadro agudo de un cuadro viral o una emergencia? En emergencia hay distintos patógenos, muchos más agresivos, y tu hijo en ese momento está con un cuadro con sus defensas bajas, ¿no? Entonces, lo estamos exponiendo al menor hasta COVID, tuberculosis, o distintas bacterias y virus que puedan haber en ese momento. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que estamos saturando un servicio que no es una emergencia, sino es una urgencia, y que puede ser manejado desde casa. Entonces, ¿qué hace el médico a través de la telemedicina? Se enseña y educa al padre que estamos frente a un cuadro febril. Generalmente, los cuadros febriles de 39 son típicos de los virus, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, ok, bañemos al menor, vaya a la ducha y mantenga al menor en 20, 30 minutos, en agua tibia, jugando, y vamos a ir viendo cómo el medio físico va a ayudar a bajar la temperatura. Claramente, no vamos a llegar de 39 a 36 con un medio físico, eso no va a pasar jamás. La bajamos a 38, el niño ya se siente mejor, el dolor de cabeza va cesando. Ahí es donde recién le damos el antipirético, el panadol, el parastamol, el medicamento que ustedes quieran. Entonces, se le da, y el menor ya no lo vomita. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos usando un medio físico y un medio químico. Se maneja el menor y el padre está más tranquilo. Entonces, ¿qué? En dos, cuatro horas puede volver a llamar y se le hace un seguimiento al menor al pediatra que está de turno. En ese momento le hace un seguimiento al menor y probablemente caiga en que, uy, el menor empezó a hacer rea, rea. Ah, estamos frente a un cuadro viral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar a dar una dieta blanda estos tres, cuatro días. Entonces, no se asusten. La fiebre va a ser en cada cierto tiempo porque es un cuadro viral. Entonces, esta fiebre va a durar tres días aproximadamente. Y si pasan los tres días, ya nos asustamos y vamos a consulta porque de repente ya no es solamente algo viral, sino que se sobreagregó una bacteria y estamos frente a algo viral y bacteriano porque claramente el virus bajó las defensas, una bacteria oportuna entró al cuerpito del niño y ya claramente ya necesita en ese momento antibiótico. Pero todo esto se puede manejar a través de la telemedicina. Y entiendo que además dentro de la aplicación hay un tema de historial, ¿no? Que eso es bastante... Exacto. Entonces, este es su historia clínica. O sea, por ejemplo, el día de hoy entras por medicina interna y entras por un cuadro, vamos a hablar de un adulto mayor. Un adulto mayor que no puede dormir. Es un cuadro muy típico en los adultos mayores, ¿no? No puedo dormir, esto no puedo dormir, tengo insomnio, etc. Y el médico internista se da cuenta que de pronto el insomnio está asociado a un cuadro de depresión porque la depresión no se manifiesta de la misma manera como lo vemos en las películas. No hay, estoy triste y eso es depresión. No, la depresión no se manifiesta así. Entonces, no es como el libro siempre. Entonces, ah, el médico internista se da cuenta, estoy frente a un cuadro de depresión. Señor, ¿qué le parece si lo derivo al área de psiquiatría o al área de psicología para que haga una terapia psicoconductual, etc.? Lo que crea conveniente el médico internista, ¿no? Entonces, de repente vamos a hablar que lo ve el psiquiatra. Ok. Entonces, yo recibo como psiquiatra la historia clínica al paciente y automáticamente se me va a abrir todo el historial que encontró el médico internista, todas las dudas que puede haber tenido el médico internista. Paciente presenta insomnio, no puede dormir, refiere que duerme dos a tres horas diarias, tiene muchas preocupaciones, el año pasado perdió su esposo por COVID. Entonces, tú te vas dando cuenta y vas leyendo la historia del paciente y dices, ah, ok, estoy frente a este caso. Entonces, ya hay una interconexión y la medicina se vuelve integral. Hay una interconexión entre los médicos en los cuales se van refiriendo la información, que es la manera como se maneja toda la historia clínica en cualquier institución de salud, ¿no? Ya sea física o de telemedicina. Entonces, el manejo viene a ser integral, porque el paciente ya no tiene que hacer una cola para esperar una consulta médica, sino simplemente hace un clic y ya sacó la cita con la psicóloga, porque claramente una depresión no solamente se maneja con una pastilla, sino además se maneja con una terapia de coayuda y de una escucha activa, ¿no? Entonces, todo esto lo encuentras en una sola plataforma. Otra cosa interesante que estaba diciendo hace un rato es que, claro, hay una línea de emergencia o de urgencia, ¿no? O sea, no solamente son consultas, sino que también hay una línea de emergencia. Exacto. Hay una opción de emergencias que tenemos a los médicos emergencistas que están las 24 horas y que hacen frente a la patología que se puede estar teniendo en ese momento y que puedan decir, ok, no, esto no es una emergencia, es una urgencia, puede ser manejado de esta manera o si estamos frente a una emergencia hay que derivarlo. Entonces, el staff que tienen está como preparado para este tipo de objetivos. Exactamente. De hecho, tenemos médicos emergencistas, contamos con médicos especialistas en las especialidades de psiquiatría, geriatría, medicina interna, ginecología, cirugía, pediatría, entre otros y también contamos con personal no médico como obstetras, enfermeras que están también en línea para poder responder, por ejemplo, frente a asesoría en lactancia materna. Algo tan simple y sencillo, pero las mamás primerizas, las noches son infernales. O sea, ¿cómo le doy de lactar? ¿Está con cólico de lactante? No sé, ¿me duele el pezón? ¿No encuentro mi posición? ¿Qué tengo que hacer? Está la obstetra las 24 horas para poder responder todas estas dudas. Inicialmente esto, o sea, se lanza en enero y va a estar a nivel Lima, a nivel país. ¿Cómo es el escalamiento? La idea es un lanzamiento a nivel Lima para poder lanzarlo a nivel de todo el país. Es hacerlo frente a la competencia de distintas plataformas que pueden acceder, pero creo que nos vamos a caracterizar por el personal con estructura de habilidades blandas y de una escucha activa, ¿no? Para mí, como te repito, es muy importante este lazo que se forma con el paciente para poder entender, no solamente ver las patologías, sino ver el panorama del paciente, qué es lo que está causando que este paciente tenga esta patología. Y esto es sumamente importante para hacer un punto de quiebre en lo que lamentablemente la medicina se tocó, y lo digo yo como médico, en simplemente ver al paciente recetarle algo y depurarlo, a tratar de entender qué es lo que está pasando con el paciente y por qué está buscando y por qué se está dando esta patología y cuál es la solución en macro que yo le puedo ofrecer. Y dentro de eso también, o sea, atienden enfermedades crónicas, por ejemplo, en el cual el paciente va a ir recurrentemente. Claro, atendemos pacientes crónicos como pacientes con diabetes, hipertensión arterial y cualquier otra patología crónica que puedan tener se manejan de esta manera. Esto arranca ya en enero, ahorita, ¿no? Sí, ya en enero, estamos a días, a puertas, en realidad, de lanzamiento. ¿Y la aplicación ya está disponible para descarga todavía? Me parece que ya está, va a empezar una marcha blanca y vamos a tener este, bueno, va a estar abierta para poder hacer todas las descargas necesarias y la página web también. Y claro, además me contaban que hasta se va a poder pagar con YAPE y, o sea, tiene facilidades. Con todo, vamos a tener todas las facilidades de pago, todas las plataformas de pago para que sea, como te decía al comienzo, lo más amigable para el paciente. Es lo más rápido, ¿no? Y lo bueno es que, claro, uno no tiene que estar asegurado, digamos, o dentro de un plan de seguro. Exacto, no tienes que estar en ningún plan de seguro para poder acceder a una consulta virtual, que es lo más importante. Buenas, Eretchen, qué bueno que salga estas iniciativas en el Perú para que las cosas sigan avanzando. Gracias por tu tiempo, ya estaremos igual contigo cuando ya arranque Meditech también para ver cómo van las cosas y que nos cuenten cómo está yendo todo el proceso de inicio. Claro que sí, claro que sí, va a ser algo muy bonito y es algo que estamos muy ilusionados de poder lanzar. Listo, Eretchen, muchas gracias, estamos conversando. Gracias, gracias. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.